Hemos visto imágenes del tope, un tope que ya está llegando a su parte final, un tope en la cual estuvo muy concurrido de caballistas, bastante gente presente y estamos ahorita viendo imágenes acá de la belleza del parque de Fortuna a nombre de Místico Park, que tiene la www.misticopark.com Místico Park que le da la oportunidad de conocer el parque lluvioso que tenemos acá en nuestro país, que tenemos en Fortuna, en nuestros puentes colgantes y vean que belleza de imágenes las que estamos viendo del parque de la Fortuna, porque estamos en la celebración de la semana de parques nacionales vemos allá la fuente al final, vemos también como se instalaron en la organización, hay que darles un aplauso, porque instalaron inflables para los niños para que todos disfrutaran, para que todos tuvieran su rato ameno Vamos a tener acá una de las compañeras a nombre de Místico Park, que está acá en la Fortuna de San Carlos, mysticopark.com que les presentó imágenes del tope y ahora reacciones post tope Compañera, ¿tu nombre? Fiorella Arias Fiorella, bueno, ¿cómo vivió este gran tope? Muy bonito estuvo, lo disfruté bastante, sí Bastante organización, bastantes caballistas, bastante gente, ¿verdad? Sí, mucha organización esta vez, estuvo bastante bonito, los caballos, todo estuvo muy bonito el evento, sí Muy bonito, la tarde hoy en Fortuna, bien organizado, pusieron inflables para los niños para que disfrutaran también, ¿verdad? Sí, claro, de hecho mi hermano estuvo participando ahí en los inflables y la pasó muy bien Excelente, entonces gracias y bueno, un éxito más a la organización de Fortuna, a la gente de Bandera Azul, a la gente de la Asociación de Desarrollo de Fortuna, a toda la organización, un aplauso Sí, los felicito, la verdad estuvo bastante bonito este año Nota con personas que estuvieron presentes acá en Fortuna, vecinos acá de la comunidad, ¿verdad? Ustedes de acá de la comunidad Soy de Los Ángeles, de la Fortuna, es como a 10 minutos de acá Sí, en el mismo distrito de Fortuna Sí Somos de los mismos, somos de Fortuna Información de Empacadora Mamirme, que dice presente también a la cobertura al tope, que dice presente a la staff de publicidad, nomás Empacadora Mamirme, que está de 30 aniversario y que les presenta nota acá desde el Parque de Fortuna, gracias compañera A usted Y seguimos viendo imágenes del Parque de Fortuna a nombre del Bar y Restaurante Kazán Bar y Restaurante Kazán, que está a un costado acá del parque Bar y Restaurante Kazán, que tiene variedad en comidas, que tiene variedad en el ambiente Y que tenemos lo mejor en el ambiente acá de Fortuna, en Bar y Restaurante Kazán Salabando a un Aníbal, su propietario, saludando a toda la familia de Bar y Restaurante Kazán Y en la planta alta de Bar y Restaurante Kazán está Arenal Fitness El gimnasio que le brinda a usted el mejor asesoramiento, que le brinda la mejor de las opciones para que usted, sí, para que usted pueda estar en forma Para que usted gane y pierda sus kilitos de más con Arenal Fitness Gimnasio Arenal Fitness, que también nos acompaña en lo que es el patrocinio de Publicidad Ramán Este gran tope que ya está llegando a su parte final y estamos acá compartiendo con los lugareños en el Parque de la Fortuna Y estamos viendo imágenes de Arenal Fitness, el gimnasio por predilección número uno que hay en Fortuna A un costado del parque, en la planta alta de Bar y Restaurante Kazán Que son parte de la familia de Publicidad Ramán, saludando a Don Aníbal Y por supuesto, aquellos que se quieren inscribir en el gimnasio Arenal Fitness para estar en forma Para ganar masa muscular, para perder aquellos kilitos de más Bueno, llamen al 2479-9351 2479-9351 ¿Ven qué imagen? Esta imagen habla más que mil palabras En la parte baja, Bar y Restaurante Kazán para pasar el mejor ambiente, comer rico Y venir a disfrutar con amigos Y en la planta alta, un edificio de primer línea Con todas las máquinas más modernas En nuestro gimnasio Arenal Fitness Que es parte del staff de Publicidad Ramán Vean qué linda acá la imagen, como comparte la familia de la Fortuna Como comparte la familia de la Fortuna En esta tarde, acá en el Parque de Fortuna En la cual todos siguen disfrutando Vamos a corrernos para que vean más información Que tenemos a nombre de Hotel Arenal Montechari Hotel Arenal Montechari Que está muy cerquita de acá del parque 800 metros hacia el norte Del Banco Nacional En la Fortuna de San Carlos Hotel Arenal Montechari Y por supuesto, clínica de especialidades ontológicas De la clínica de especialidades ontológicas Medicina de Fortuna Con la doctora Carolina Araya Carolina le da ontología general Niños y adultos Saque su cita ya al 2479-8990 En clínica de especialidades ontológicas Medicina de Fortuna Doctora Carolina Araya Que también está acá en Fortuna Y que dice presente a nuestro gran staff De patrocinadores Invitarlos a llegar al Castillo de la Fortuna Para que vayan a Arenal Ecosu Arenal Ecosu Que es Jardín Botánico Mariposarios, Serpientes, Amfibios Abierto 8 de la mañana, 7 de la noche En el Castillo de la Fortuna Visitaos en Facebook como Arenal Ecosu CR Guayas en el Castillo de la Fortuna Para que vean que gran variedad de serpientes Amfibios, Mariposarios Tenemos en Arenal Ecosu Que es parte de la familia De Policía Román Que nos acompaña en este tope Y Hotel La Praera Arenal Hotel La Praera Arenal Que le da grandes tours En cuadra, ciclos Hermosa vista Volcán Arenal Jardines Lo mejor en habitaciones 2479-9597 El teléfono de Hotel La Praera Arenal O www.lapraerarenal.com Y por supuesto Hay que agradecer A Empacadora Mamirme Empacadora Mamirme Un saludo a toda la familia Mamirme Un saludo a todos los propietarios Ahí, Empacadora Mamirme A todo ese gran staff Que tiene Empacadora Mamirme Que está en Aguas Arcas Y que nos da 30 años de prestigio 30 años de calidad 30 años de liderazgo 30 años de sacrificio Y que celebran 30 años con Policía Román Felicitaciones Empacadora Mamirme Que también hoy En este tope de fortuna Dijo presente Y por supuesto Salavento Villetina Para su evento Su mejor opción Estamos en Ciudad de Quesada Salavento Villetina Llámenos al 2460-9609 Para que cotice ya Y por supuesto También tenemos información De Sanitario San Carleño 2460-0456 2460-0456 Es el número De Sanitario San Carleño Y Equipo de Ordeño Siglo XXI Calidad, variedad Y excelentes costos En Equipo de Ordeño Siglo XXI Don Eduardo Campos Líder ahí De Equipo de Ordeño Siglo XXI Que dice presente La transmisión del tope Fortuna 2015 Que está a 200 metros Este del Colegio María Inmaculada Aquí por Ordeño Siglo XXI Y restaurante Mi casa Acá en Fortuna De Granada Super Cristian Número 4 Lo mejor en Platillos Donde atiende Julián Calero Y Pollos Paco El pollo Que usted tiene que tener En su supermercado Su negocio Pollos Paco Sin fosfato Sin salmuera 2468-8563 El número De Pollos Paco El pollo Por preelección De todos En la zona norte Es Pollos Paco Y estamos acá De Parque de Fortuna Vamos a ir Allá A donde están Los demás Donde está La mayor cantidad De gente Reunida en el puro centro Del parque Para que vean Ya Porque ya El tope terminó Y quedaron a ver La gente Compartiendo acá En familia En el tope Perdón En el parque Donde hay Inflables Donde hay un gran ambiente También a nombre De Soda Sabortico Que está Acá muy cerquita Del parque A un costado Del parque Está Soda Sabortico Atención 24 horas Comida al estilo Buffet Soda Sabortico Donde tenemos El asodo oficial De policía Ahí siempre comemos Ahí siempre cenamos En Soda Sabortico Porque es lo más rico Que hay aquí en Fortuna Soda Sabortico Comida al estilo Buffet A un costado Del parque Las 24 horas Soda Sabortico Transmisión Del tope Y ya terminó el tope Pero vamos ahí A ir a lo que es Centro del parque De Fortuna Donde está La gente de Fortuna Compartiendo en familia Información que tenemos A nombre de Místico Park Místico Park Que tiene la triple Místico Park Punto Com Y por supuesto A nombre de Costa Rica Sky Adventure En Fortuna Y Monteverde Visítanos en Facebook Como Costa Rica Sky Adventure ¿Los Direc�el Park ¿Los Direc�el Park? Ts